hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal bueno hoy os traigo unos consejos para aquellas personas que están empezando lo que es el juego y también para personas que ya llevan un cierto nivel también dentro del juego y son pequeños consejitos así y bueno pasemos a ello bueno aquellas personas que vais a empezar con el juego vais a tener este bot del destier y básicamente os recomiendo compraros desde ya esta arma el crv vale así empecemos fuerte vaya porque el crv os va a servir para cuando estés en un nivel más alto y vais a ver siempre a la gente utilizando esta arma y la verdad es que es bastante buena porque simplemente porque cuando el enemigo se pone a cubierto detrás de un edificio pues otro simplemente para hacerle daño no hace falta apuntar directamente al enemigo que le dice ahí al enemigo sino que con esta arma con que apuntéis al lado del enemigo le vais a hacer bastante daño y por eso es una muy buena elección y que empecéis ya su buble de nivel ya y tenerlo ya en vuestro inventario cuanto más bueno 4 no es lo máximo que creo que se puede equipar 4 así porque el pato creo que se puede equipar 4 de estos sí bueno recomiendo que tengáis dos de estas por lo menos dos si tenéis más muchísimo mejor porque así te puedes equipar más bots bueno otra arma que os aconsejo comprarlos comprarla bueno sería el magnum el magnum es bastante buena se suele usar en se suele usar con el destier con su habilidad esta de que se oculta y que no la puedes apuntar y bueno esta arma básicamente lo bueno que tiene es que no necesita recargar nada es un arma de disparo continuo y la verdad que es bastante buena esta arma de energía a ver el crv y el magnum no el crv lo clasificaría como arma imprescindible imprescindible que tenéis que tenerla sí o sí vale el ser bueno el pinata no lo recomiendo mucho pero hay gente que lo suele usar pero no hace mucho daño como veis en el crv hace bastante más de daño que el pinata y además tiene un alcance mayor veis 500 y 300 bueno a ver otra arma que si os recomiendo sería a ver dónde está dónde está esta arma el espiral el espiral pero siempre y cuando tengáis dos de dos para arriba de dos para arriba dos tres o cuatro uno no con uno no vais a hacer nada de daño bueno haréis algo pero no mucho no lo que esperáis vale desde 2 3 4 ya ya podéis hacer bastante de daño que pasa el problema que tiene es que tiene un rango tenéis que estar muy cerca del enemigo 350 metros a la redonda tenéis que estar muy cerca del enemigo para hacerle bastante de daño y con uno no vais a no vais a ir a muy no vais a hacerle mucho daño vale no vais a ir a ningún lado con una tenéis que tener dos o tres o cuatro ya está y con el hacer lo mismo tenéis que tener dos de dos para arriba mínimo dos vale equipado con uno no vais a ir a no vais a ir a gran cosa porque no vais a quitar mucho o sea va a ser una una miseria lo que vais a hacerle de daño vale una de las armas que no recomiendo para nada sería el escudo el escudo básicamente nos sirve para nada pero a lo mejor aquellas personas que está ahí empezando vais a ver a muchas personas con escudo pero realmente no sirve para nada porque ya cuando subáis vayáis y ando subiendo de nivel bueno pues vais a ver muy poca gente usando escudo y hasta incluso que se os va a ser muy raro ver una persona usando el escudo pero hay bueno también se suele usar el escudo pues con algunos bots así ligeros para hacer misiones no para coger oro y eso de las misiones esas que te dicen qué combo ligero tienes que capturar dos o tres bases no de esas y bueno para eso sí sirve pero para otra cosa no sirve para entrar en combate no sirve para nada para ni para proteger y diría yo vaya bueno ya está esas serían las armas recomendadas y ésta sería imprescindible el crv tenerlo en cuenta bueno pasamos a la siguiente armas pesadas de las armas pesadas la imprescindible sería sería el thunder el thunder el thunder es una de las armas que tenéis que tener sí o sí en vuestro inventario y tienes que subirlo ya desde ya de nivel porque esta arma hace bastante de daño y es como una escopeta que funciona a corta distancia y está bastante bien porque mira tampoco es tan corta la distancia en la que hace daño porque mira 500 está bastante bien y también tiene la función de que puede disparar mientras recarga o sea que es algo bastante bueno y a ver esa sea imprescindible el thunder y el crv vale de las pesadas el thunder vale de aquí de las pesadas un arma y otra arma recomendada y es el trebuchet el trbuchet es bastante buena porque es una de los creo que es el único cañón no el único cañón que hace bastante daño porque este cañón no hace es un cañón de riel pero no hace tanto daño este sí que hace más daño y muchísimo más si tiene 22 cañones equipados de esto el trident hace daño también pero tenéis que estar bastante cerca del enemigo o sea no muy cerca pero sí 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 cerca de estar este es ya para para ir de franco no tenéis que estar en la otra punta del mapa y de ahí así que podéis hacer daño o sea que sí sin riesgo de que os maten del voto machaquen al voto mejor dicho bueno y el Zeus también es muy buena no el trident pero el Zeus es lo que se suele usar bastante o sea que sería una de las armas más recomendadas que el trident vale entonces a ver si el Zeus el trebuchet y la imprescindible el thunder vale el thunder sería imprescindible el Zeus también sería un arma más recomendable junto con el trident y el trebuchet vale trident de buchet Zeus el Zeus es un arma así de energía también dispara rayos quita quita bastante siempre y cuando tengas dos bueno con una también puede quitar bastante pero pero bueno depende del nivel que tenga aquí cuando lo compres te da un Zeus de nivel 5 o sea que está bien vale el escudo no lo recomiendo para nada el escudo de energía básicamente porque es que no sirve se viene uno con un trebuchet y vaya y te jode el día porque las armas de energía son las que atraviesan los escudos de energía no claro bueno pasemos a la siguiente rango de armas y serían las armas del medio no y bueno de aquí del nivel medio la arma más chetada de aquí del nivel medio para mí es esta el orcan el orcan es la esta tenéis que tenerla muy muy recomendable vale bueno de aquí la la que tenéis que tener sí o sí en vuestro inventario desgraciadamente va a ser el orcan porque es muy buena vale 1200 de oro pero vale la pena tenerla vale la pena vale cada cada lingote de oro es muy buena yo tengo 2 y está bien nos va a servir mucho y puede disparar mientras recarga eso es un dato tener en cuenta también vale otra arma recomendada esta esta también es muy recomendada el taran es un arma de energía es muy buena y el hidra es discutible la última es que lo usé no me asesito nada y me arrepentí de comprarla es muy bonita esta chula pero me arrepentí de comprarla básicamente porque es que no hacía mucho daño a lo mejor porque bueno en qué nivel lo tenía creo que tenía un nivel 9 bueno ahora lo miraré el orcan y el taran vale son dos armas que tenéis que tener en vuestro inventario pero aún más el orcan el orcan es imprescindible vale vale dejando eso a un lado el escudo este escudo ya os dije que no sube de mucho otra arma bueno sería esta el tulumbas tulumbas bueno el tulumbas está bien pero qué pasa con el tulumbas tarda bastante en cargar o sea que es mejor tener un taran vale taran o sea no lo recomiendo mucho pero se hace bastante daño pero no lo recomiendo mucho vale vale ya está el taran y el orcan bueno chicos eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo darle a like y suscribiros un próximo vídeo y